buenas a todos hago este vídeo en referencia a una nota de prensa que ha salido en un diario digital que os pondré a continuación en el que pide mi prisión y les quiero enviar un mensaje bueno a todo el mundo general si os pensáis que voy a dejar de apoyar a un juez justo honrado que está en prisión de forma ilegal por denunciar un chalet ilegal en talavera de la reina sin sentencia y sin juicio previo lo lleváis claro voy a seguir peleando difundiendo ayudando como dice este medio a esta persona al juez fernando presencia porque es un juez honrado lo merece y a las personas no se les pisa a las personas cuando están en una situación incómoda y están mal y más por culpa de la corrupción judicial política y de medios de comunicación ya está demostrando sino que se le ayuda y se le defiende de acuerdo un abrazo a todos gracias por difundirlo